Bueno, pongamos un tema, preséntenos ustedes, ¿cuál quieren presentar? Bueno, puede ser este mismo que está sonando de fondo. Bueno, preséntalo, porque todo Costa Rica quiere oírte a vos presentarlo, no a mí. Ya están aburridos de mí. Aquí está mi amigo Oscar Sánchez Campos, que nos va a hacer el honor de presentar su propia producción y tema. Bueno, damas y caballeros, con el sonido que caracteriza a Auténticos Gruperos, el homenaje a Simba Musical de... ¡Auténticos Gruperos! ¡Y esto es el Simba Mix de Auténticos Gruperos! ¡Faranduleando con el gordo! ¿A que te la pongo? ¿A que te la pongo? ¡Negra de mi vida! ¿A que te la pongo? ¿A que te la pongo? ¿A que te la pongo? ¡Negra de mi alma y mira! ¿A que te la pongo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!